Nunca pensé lo que sería Me desvié, tracé otra vida Merezco esto, mi muerte en vida Ayúdame a encontrar otra salida Nunca pensé lo que sería Me desvié, tracé otra vida Merezco esto, mi muerte en vida Ayúdame a encontrar otra salida Antes de dormir me angustiaré Diré que ha sido mi culpa Te llamaré, te haré saber Que no he ganado tus disculpas Aunque sepa que todo es mentira A pesar que la herida se irrita Sigo mirando hacia arriba Pensando en el día en que acabe mi vida Ey, mírame, ya lo sé No estoy bien Esto es algo que no puedes resolver Ey, fíjate, ya no me puedo sostener Ey, tuve fe, no me alejé Siempre te di mi cien Ey, ¿y ahora qué? Ya no quiero mirar más atrás Tal vez después de tanto tiempo Pueda respirar Ey, pero no es así Y es que sigo mal Y es que es por mí No consigo amar Nunca pensé Lo que sería Me desvié Tracé otra vida Merezco esto, mi muerte en vida Ayúdame a encontrar otra salida Nunca pensé Lo que sería Me desvié ¿Por qué miras tanto hacia atrás? Que el fin te dejó cicatriz En fin del fin Tú nada en tu zoo Yo me quedo en el mar Pa' descansar de esta carca Mientras tú estás en Starbucks Yo rapeándole a un barman Sigo en estado de larpa Valiente el que afronta de frente Como yo Tengo a mi familia y a mis bros Al amor de mi vida Y tú a mí no Es causa del efecto Domino Porque es suficiente Pa' por todo el que siempre me valoró No quiero que lloréis mi muerte Yo seré infinito si vivo en vuestra voz Nunca pensé Lo que sería Me desvié Tracé otra vida Merezco esto Mi muerte en vida Ayúdame a encontrar otra salida Nunca pensé Lo que sería Me desvié Tracé otra vida Me he puesto Mi muerte en vida Ayúdame a encontrar otra salida ¡Suscríbete al canal!